Extraño lo que pude ser contigo Aunque no fuimos nada en realidad Te va a sonar muy raro lo que digo Te extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida seamos fuertes Y el miedo no disfrace a la verdad En esta nos faltó ser más valientes Hay amores que tardan en llegar Solo te pediré que no me olvides Por más que el destino mi camino te prohíbe Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me mires Solo te pediré que me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento no concuerden Entre los dos hubo algo Que no fue y sin embargo Todavía duele Solo te pediré que no me olvides Aunque no me olvides Por más que el destino mi camino te prohíbe Es mi corazón un puente Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me mires Solo te pediré que no me olvides Aunque no me olvides Aunque la razón y el sentimiento no concuerden Entre los dos hubo algo Que no fue y sin embargo Todavía duele Todavía duele